El alcalde Jaime Bertín visitó al vecino Juan Torres de Población Moyano, quien padece la enfermedad de ELA y a quien comprometió ayuda municipal para mejorar el espacio donde vive ubicado este en calle Cataluña. La autoridad de ELISA indicó a esta persona que el municipio lo apoyará para sobrellevar de la mejor manera así esta enfermedad y sus consecuencias, principalmente en lo referido al desplazamiento por el lugar. Para ello, dijo Bertín, se va a mejorar la conexión eléctrica y se ejecutará un proyecto para instalar un servicio higiénico en la vivienda donde reside esta persona, junto con habilitar una rampa de acceso a esta estructura para que Juan Torres ingrese y salga de una silla de ruedas, además de la entrega de ayuda social. Una positiva noticia para este vecino que agradeció al alcalde Bertín por visitarlo y sobre todo por gestionar en terreno todas estas ayudas sociales que, según dijo, van a permitir que pueda vivir en mejores condiciones y enfrentar esta enfermedad degenerativa de manera digna. El alcalde Bertín, por su parte, destacó la solidaridad mostrada por la vecina donde se ubica la vivienda donde vive Juan Torres y quien, de manera generosa y altruista, se dio parte de su patio para poder instalar esta estructura vecina, a la cual, dijo el alcalde de Osono, también se le va a apoyar para que pueda sobrellevar también junto a su familia todo este tema en beneficio de una persona como el vecino Juan Torres, que necesita de la ayuda de todos para salir adelante.